Las imágenes del año 2019 vuelven a la memoria con las declaraciones que se registraron durante esta jornada. El expresidente Jorge Quiroga Ramírez acudió a prestar su declaración ante el Ministerio Público en el marco de la prosecución del denominado proceso golpe 1, en el proceso en el cual Jorge Quiroga acudió a declarar en calidad de testigo. Tutu Quiroga dijo que considera una tramoya este proceso penal que pretende solo tapar la defensa democrática. A la llegada de Quiroga Ramírez al lugar donde debía prestar su declaración, un grupo de personas calificadas o autodenominadas del Comité Impulsor de Justicia le gritó asesino al hacerlo responsable de un gobierno y sé que dejó muertos y heridos. Sí, a eso estoy viniendo, les pido paciencia y tolerancia. Voy a ingresar a tiempo y al salir los invito a todos a poder dar mi posición ante esta tramoya burda donde se busca tipificar con terrorismo lo que fue una acción de salvataje democrático junto a la Unión Europea. Aquí está el pueblo, las mujeres, los hombres que hemos sufrido persecución, detención, asesinato, robo en pandemia por este Tutu Quiroga, Fernando Quiroga es un asesor directo de los golpistas, de los que se masacran, roban. Estamos reclamando por los asesinos, por las matanzas, por el odio, por la misoginia, por el racismo y estos han comandado grupos paramilitares, han comandado grupos que han atacado de noche y de día, han pisoteado nuestra huipana y han pateado a los hermanos indígenas originarios como nosotros. Estamos aquí mujeres reclamando lo que nos han hecho, nos han encerrado en pandemia, nos han metido, cargos de terrorismo, sedición, este no puede ser testigo de Tutu Quiroga, este ha sido un asesino de toda la vida, ha robado al país a la mano de Báser Hugo Báser Suárez. El ex presidente Jorge Quiroga volvió a hacer declaraciones y rememoró lo acontecido durante esas difíciles jornadas que vivió el país. Tutu Quiroga afirmó que fue el ex canciller de aquel entonces, Diego Pari, quien le otorgó el salvoconducto a Evo Morales en 2019 para que pueda abandonar el país. Uno de los líderes opositores, Tutu Quiroga, presentó documentos de descargo sobre las negociaciones que se hicieron para la pacificación del país y defendió la designación de Yanine Áñez como presidenta de la transición, tras precisar que 78 veces los legisladores del BAS levantaron la mano para aprobar leyes, entre ellas la convocatoria a una nueva elección tras avalar la extensión del mandato. A Evo Morales, decía Tutu Quiroga, le ofreció asilo a las 10 de la noche el canciller mexicano. El día 11 llamó llorando para pedir que se lo dé. Se lo concedieron y dejó a Pari para que le expide el salvoconducto. Esto jamás se lo dio a este salvoconducto o este beneficio, dijo, jamás se le dio a Roger Pinto. 15 meses lo dejó tirado en la embajada de Brasil, dijo Tutu Quiroga. No podía empezar la reunión de la Universidad Católica, dice, rememorando lo acontecido en aquellos días, hasta que él, hablando de Evo Morales, no esté a salvo. No se preocupó de su gente, dice Evo Morales, no se preocupó de su gente. Este fue un presidente que abandonó su país, un líder que abandonó a su gente, añadió. Estas son las 7 frases de Quiroga sobre este caso. Dijo, si Yanine fue inconstitucional, Luis Arce, tú eres hijo de la inconstitucionalidad. Y los congresistas son nietos de la inconstitucionalidad. Si Yanine Áñez es inconstitucional, los hermanos del golpe no son los dirigentes opositores. Fueron el Tribunal Constitucional y el Congreso Masista que le avalaron todos. Insiste, si Yanine Áñez era inconstitucional, su primo hermano de esa inconstitucionalidad era el fiscal Juan Lanchipa, que reconoció que era constitucional y que tenía derecho a juicio de responsabilidades. El domingo 10 de noviembre, el señor Evo Morales anuló las elecciones. ¿Por qué? Se pregunta Tutu Quiroga. Por el fraude, dice. Destituyó a los vocales porque habían hecho fraude. Esa circunstancia que enfrentó el país dejó a Bolivia ante la crisis de Estado más grande que hemos vivido. Cuando se fue, intentó vaciar el legislativo, intentó que colapse el Estado. No en enero del 2020, sino en noviembre. Lo que se hizo fue rescatar al país del borde del colapso con una sucesión constitucional. Y la sucesión es constitucional. No porque opere Quiroga, un analista o un jurista, es constitucional, porque así lo han determinado las instituciones llamadas por ley, el Congreso y el Tribunal Constitucional. Los señores del MAS dijeron que, por la condición que estaba atravesando el país, estaban de acuerdo que sea un senador de la oposición, que no tenían problema alguno con Yanine Áñez, que era la vicepresidenta que estaba ahí para que asuma el poder. Pero que preferían al senador Zamora. Esto consta en el documento, continuaba Jorge Quiroga. La fiscalía se ha dicho que Tutu Quiroga a las 11 de la noche estaba llamando con el avión. Falso, falso. Yo he hecho dos cosas. Respeto el asilo, y lo he respetado siempre. Y cuando a Evo Morales se le consiguió el asilo, dije públicamente en todos los lugares que respeto cuando es para Pinto y para Morales. A Evo Morales le ofreció asilo el 10 de noviembre a la noche el canciller mexicano, el día 11 llamó llorando para pedir que se lo den, se lo concedieron, y dejó a Pari para que le expida el salvoconducto. Pasó todo el gabinete de Juan Pari para que le den el salvoconducto, para poder irse. Y después, pasó todo eso, se dijo, aquí está el permiso del avión mexicano que llegó, falso que yo daba órdenes, había expedido a la una, se fueron, y lamento que como estoy siendo víctima de calumnias, la señora Salvatierra, o la gente que trabaja con ella, vengan diciendo que yo estaba en la Católica, a las 11 de la noche, dame inscripción, mentira, a las 11 de la reunión no se produjo, porque la condición del señor Evo Morales, era lloriqueando que tenía que salir de Bolivia, antes de que, no podían empezar la reunión de la Católica, hasta que él no esté a salvo, no se preocupó de su gente, este fue un presidente que abandonó su país, un líder que abandonó a su gente, y creo que ni de los hijos se preocupó, yo siempre he respetado el asilo, respeté el de él, el lunes 11 de noviembre en la noche, yo supuestamente estaba en la Católica, instruyendo del avión de Chimoré, quien se subía y quien se bajaba, Dios me salve, las patrañas que monten, yo no soy como ustedes Evo, yo el asilo lo respeto para todos. El abogado de la señora Lidia Patti, la principal demandante de estos dos procesos, ha dicho que ahora, otras declaraciones del expresidente Jorge Quiroga, podrían abrirle un segundo proceso por falso testimonio, porque dicen que Tutu Quiroga no ha dicho la verdad. La mayoría departamental de Cochabamba hace conocer la aprehensión y posterior imputación formal del segundo partícipe identificado en el triple asesinato del municipio de Irgarzama en la comunidad de Ayopaya. Yo mismo le niego a ese momento en el palestra, cómo estaban ellos que se ponían defensores de nuestro proceso, pero no hubiera sido, yo lo he visto, cómo se han tomado tecitos, cómo con un enemigo, quién está masacrando a nuestro pueblo, vamos a tomar. ¿Deben ser procesadas? ¿Están en este, en la libero, en este, en esta y salvaqueda? Por eso yo le digo, tienen que ser procesados, ellos también, por eso hemos jurado encima de... ...el señor, Tutu Quiroga, en calidad de testigo, teniendo en cuenta que él tiene la obligación de decir toda la verdad, bajo alternativa de ser procesado por falso testimonio, pero esta condición de testigo podría cambiar siempre y cuando el Ministerio Público pueda acoger, nuestra petitorio de ampliación en contra de este señor por los delitos de alzamiento armado, seducción de tropas, interrupción pública de líquidos. Estos hechos ilícitos se tienen que investigar por parte del Ministerio Público. Bueno, a ver, hay declaración de testigos que han manifestado que hubiera realizado una llamada al comandante de la Fuerza Aérea para que deje volar el avión presidencial. Lo alarmante y lo extraño es que esta persona, el señor Tutu Quiroga, no tenía facultad ni competencia ni mucho menos, era asambleísta, no era ministro de defensa, es decir, estaba, no tenía facultades para realizar aquello, pero, este extremo ha denotado y ha coadyuvado a que se subierta el orden condicional. A un volado serían dos aviones, el presidencial y el de México. Bueno, quien tenía el control aéreo de la Fuerza Aérea era el comandante Terceros, encargado de la Fuerza Aérea, pero este Terceros al parecer presuntamente obedecía órdenes de otro personaje. Por su parte, el abogado Jerje Justiniano, que fue el primer ministro de la presidencia, la señora Janine Áñez, se ha confirmado hoy que ha sido citado para el próximo jueves 14 de julio, tendrá que acudir a la ciudad de La Paz para prestar su declaración en calidad de testigo. Jerje Justiniano dijo que no lo asustan, que asistirá y se defenderá. Se me ha notificado para que me presente el día 14 de julio en la ciudad de La Paz para prestar mi declaración en calidad de testigo. ¿Para asistir? Obviamente, estoy citado en calidad de testigo. Como testigo tengo la obligación de asistir. Si sufragan mis gastos de transporte, claro que tengo que asistir. A ver, yo fui abogado de Luis Fernando Camacho. Yo nunca fui portavoz de Luis Fernando Camacho. Yo fui su abogado. Desde cierto punto de vista, el abogado es el que habla a nombre de uno, ¿no es cierto? Pero mi tarea, mi labor fue en calidad de abogado, y eso todo el mundo lo sabe. Si se quiere ampliar la denuncia, para empezar, yo parto del supuesto de que no existió golpe de estado, de que no hubo un delito. Además, no haya delito, no existe el delito de golpe de estado, para empezar. Por lo tanto, lo que existió en noviembre del año 2019, no fue un golpe de estado. Una libertad de expresión. Y le pedimos a Evo Morales que renuncie. ¿Pero por qué? Porque hubo un fraude electoral. Y él le pidió a la OEA que vengan y corroboren si hubo o no hubo. Y la OEA dijo que si hubo. Por eso renunció a Evo Morales. No renunció porque una fuerza armada hubiese entrado al palacio y lo hubiesen depuesto. Para nada, en lo absoluto. Por un momento, doctor, ¿cómo toma entonces la intención de ampliar la denuncia o ponerla usted como denunciada y como testigo? Existe un emoticón, ahora que estamos de moda con el tema virtual. Existe un emoticón ahí en el Facebook y en las distintas redes sociales que dice, me divierte. Más o menos así lo tomo, ¿no es cierto? Yo no he cometido ningún delito. Si me quieren iniciar un proceso, me defenderé. Por ahora, he sido citado a declarar en calidad de testigo. Debo acudir, sí. Ahora, si me amplían contra mí, pues yo activaré todos los mecanismos de defensa que tengo para demostrar, en primer lugar, que no hubo delito y en segundo lugar, que este es un proceso ilegal. Por su parte, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que no es novedad, que el MAS pretenda crear una cortina de humo, dijo, para borrar los vínculos con el narcotráfico que lo complican y por ello, dijo, citan a expresidentes a declarar. Luis Fernando Camacho dijo que no ha recibido ninguna notificación para declaración alguna, pero que en todo caso no tiene problema, dijo, bueno, va a acudir a prestar declaración. Creo claramente que no es novedad que el gobierno, el movimiento del socialismo, crea una cortina de humo para poder borcar los vínculos con el narcotráfico. Ese vínculo con el narcotráfico, obviamente, están queriendo saldarlo, como decimos, o encubrirlo con una cortina de humo, haciendo citar por el caso golpe de Estado. Yo no tengo ningún problema, para mí lo dije siempre, desde un inicio, siempre será un honor dar una declaración y que quede escrito para todos y cada uno de los bolivianos la historia de lo que vivía este pueblo y que quede sentado, que aquí hubo un fraude espantoso y nunca hubo un golpe de Estado. ¿Usted ya ha sido notificado? No me ha sido notificado, pero tengo entendido por las autoridades que todos vamos a ser notificados, ¿no? ¿Se presentará la Ciudad de La Paz en caso de que sea notificado? Yo voy a declarar sin ningún problema, decirles de que en un inicio, dijo él, si no me equivoco, el fiscal general o el ministro de justicia, si no me equivoco, que iba yo a ser el último en declarar, que esa era la finalidad. Entonces, asumo que esperaremos que todos terminen su declaración para que me notifiquen, y yo no tengo problemas en ir a declarar. Desde La Paz, el fiscal general de la Nación Juan Lanchipa ha anunciado que la próxima semana tendrán que acudir en calidad de denunciados a prestar su declaración el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y su señor padre. Ha hecho un cronograma de citaciones y entiendo que están programadas para la siguiente semana la presentación de, o la prestación de las declaraciones del señor Camacho. ¿Declaren La Paz? La comisión de fiscales serán los que definen, pero sí entiendo que ya está programado para la siguiente semana tanto del señor Camacho padre y Camacho hijo. Se está en proceso de investigación estos casos y ustedes han sido testigos de la convocatoria y de las declaraciones de todas las personas que han sido denunciadas y están prestando sus declaraciones ante el Ministerio Público. Tiene que hacer una evaluación sobre las respuestas y sobre los indicios que se vayan acumulando en todo este proceso de investigación para después reformular y ver qué otros pasos se van a desarrollar. Pero hay más sobre este mismo tema. La denunciante, la ex diputada Lidia Patti, ha dicho que pedirá que sean incluidas en este proceso la expresión del Senado de aquel momento difícil, Adriana Salvatierra y Susana Rivero, ambas del Movimiento al Socialismo. La señora Lidia Patti quiere que estas dos exparlamentarias del MAS y que en el momento de los, en aquellos hechos del 2019, Adriana Salvatierra tenía la presidencia del Senado. Lidia Patti dice que quiere procesar a estas dos exparlamentarias por traición porque dice que se sentaron a tomar cafecito con, según ella, los golpistas. Lidia Patti dice que tiene que ser procesados, ellos también. Por eso hemos jurado encima de la Constitución, defender nuestra patria. Ellos por qué tenían que renunciar a ese dato, aunque verbal, no sé. ¿Por qué? ¿Por qué habrán hecho? Pero eso hay que han declarado. Pero yo le pido también que nunca más entre nosotros que nos traicionemos tienen que ser juzgados. O sea que traicionaron. No nos podemos traicionar entre nosotros. Yo para mí es una traición. Si, digamos, con el tuto, con la mesa, con el otro señor, Samuel, Doria, Medina, se han sentado tomando tecito, es pues una traición. Entonces son traicioneras. Eso yo lo digo porque no se puede sentarse con un enemigo. La interpelante, en este caso, la diputada opositora María General Álvarez protestó. Hoy, tras conocer que la presidencia de la Cámara de Diputados reprogramó la interpelación que estaba prevista contra el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la reprogramó por tres meses, para el próximo mes de octubre. Cuánto ruido es.